Vamos a conocer ahora la historia de Glorimar, o bueno, de su familia también, quienes están llenos de esperanza porque la siguen buscando en Veracruz. Ahí, al parecer, la habrían visto a más de dos años ya de desaparecer en Sinaloa. Esta publicación, hecha a través de Facebook, le dio esperanza de nuevo a la familia de Glorimar López. Vista por última vez en el fraccionamiento Misiones en Mazatlán, Sinaloa, el 29 de octubre del 2020. Desde entonces no hemos dejado de buscarla. Ella es madre de tres niñas. La publicación decía, si alguien la busca, anda deambulando aquí en la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de Rancho Trejo. Ciertamente tiene mucha similitud, tiene mucho parecido y decidimos venir aquí a este lugar donde se tomaron esas imágenes. Su padre y su hermana recorrieron 1.300 kilómetros hasta la zona centro del estado de Veracruz, en donde comenzaron a preguntarle a la gente de este lugar por esta joven tan parecida a su Glorimar. Aquí tenemos cerca una gasolinera, en la cual también la vieron, la vieron en este octubre y la han visto en otros lugares de por aquí cerca. Hay personas que nos aseguran que es ella. Han tenido la ayuda de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, de un colectivo de personas desaparecidas de la zona centro de Veracruz y de los ciudadanos que viven en el área donde la han estado buscando. Estuvo retrincada del pilar que está en la parte de acá atrás y la vimos que caminó. Estuvo dos días, las despachadoras comentaron que ella había estado ahí, les pidió agua, lo que es comida. Sin embargo, después de eso, nadie más ha visto a la chica de nuevo. Nos hemos movido a los alrededores y la verdad que hemos estado preguntando y pues nadie nos ha dado una razón de esta chica. Los que atienden la gasolinera, Anaí y otras personas, creen que la chica caminó hacia el sur. Por dos años, seis meses, la familia de Glorimar no se ha detenido. Mi nieta me pide desde el primer momento a su mamá, que su mami regrese a casa con ellas. La familia no sabe cuánto tiempo más podrá estar en el estado de Veracruz. Al final, todo se reduce a los recursos económicos necesarios para continuar con este viaje. Gerardo está convencido de que si la joven que se parece tanto a su hija no es Glorimar, entonces es una joven que también necesita ayuda y que tal vez su familia también la esté buscando. Para Imagen, Roxana Aguirre. ¿Cuántas mujeres en esta situación en calidad de desaparecidas? Y aquí hay una luz, una esperanza para esta familia que busca aglorimar. Ojalá que se trate de la misma persona quien fue sustraída de su casa por aparentemente algún grupo delincuencial.